Fue en un tugurio de la zona rosa Donde creía haber encontrado el amor Entre tanta fragancia de rosas Y paja tras paja entre las sombras Sonras en inglés se llamaba Yo tenía casi diecinueve La toda madre que en mí te fijaras Y me llevaras a tu mundo a las nubes Mis amigos me lo advirtieron Bueno te vayas a enamorar Pero en ti sentí algo especial Que intoxicaba mi sangre una vez más Me propuse que te fueras conmigo Que salieras de esta vida de vicios Me dijiste como no papacito Espérame afuera de este sitio Y así fue como las cosas se dieron La madrugada pronunciaba tu escote Y paja tras paja entre las sombras Más y más te llenaba de rosas Llegó la hora de tu salida Con ese detalle fuiste hasta mi mesa Y me dijiste espera donde quedamos Yo me sentía emocionado Después de una hora se me hizo raro Pregunté y no me dieron razón Mis amigos me lo advirtieron Estas son relaciones por dinero Te propuse que te fueras conmigo Que salieras de esta vida de vicios Me dijiste como no papacito Espérame afuera de este sitio Y así fue como las cosas se dieron La madrugada pronunciaba tu escote Y paja tras paja entre las sombras Más y más te llenaba de rosas Solo Te propuse que te fueras conmigo Que salieras de esta vida de vicios Que salieras de esta vida de vicios Me dijiste como no papacito Espérame afuera de este sitio Y así fue como las cosas se dieron La madrugada pronunciaba tu escote Y paja tras paja entre las sombras Más y más te llenaba de rosas 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 Gracias.